Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, les voy a dejar mi opinión sobre lo que dijo Damari Segurola, un poquito lo que dijo Sonia Bonpastor y un dato increíble sobre Aitana Bonmatí Conca, entre otras cositas para mencionar tras la final de Champions del Barça contra el Lyon. Vamos ya mismo con todo. Gente bella, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video aquí en el canal de Flepe Futbol Fem, a pedido del público que ayer lo preguntaban en el directo, les voy a contar mi opinión sobre lo de Damaris Egurola, que para mí no es una gran polémica, ni mucho menos, pero les voy a contar un poquito lo que pienso de esto. Sí, Egurola, en las entrevistas pospartido, en diferentes, no solo en una, incluso en diferentes idiomas, habló, bueno, de esta derrota del Lyon y dijo, entre otras cosas, que bueno, felicitaciones al Barça, ellas ganaron la tercera, pero nosotras tenemos ocho. Y esto generó cierto revuelo, sobre todo en la gente culera, dice, guau, qué terrible lo que dijo Damaris Egurola. ¿Qué pienso yo de esto? También dijo otras cosas, que Aitana es la gran jugadora, que sabemos que también de Alexa, bueno, valoró, digamos, varias jugadoras del Barça, el equipo también, los felicitó y demás. Pero, como les digo, hizo bastante hincapié en esto de que ellas tienen ocho. No me parece una tremenda polémica decir qué terrible lo que dijo, rajó del Barça, tremendo y qué sé yo, pero bueno, sí, la verdad es que ganaron ocho Champions, todo lo que quieras, no Damaris Egurola específicamente. Pero el Lyon como equipo, la verdad de la milanesa, que tiene ocho Champions en el haber, han llegado a once finales, si no me equivoco, que es un montón, realmente la historia del Olympique de Lyon es innegable. Pero bueno, no ganaron esta, entonces la declaración post partido de alguien que sabe perder no debería ser, bueno, ellas ganaron la tercera, pero nosotras ganamos ocho. Creo que no es de buena perdedora, como les digo, no me parece la polémica del siglo, ni mucho menos, ni tampoco me parece una rajada del Barça, ni mucho menos, pero sí que me parece de mala perdedora en el sentido de decir, bueno, está bien, ganaste ocho Champions, buenísimo todo, pero esta del sábado no la ganaste, la perdiste. Entonces toca hablar, toca hablar de eso. No es que solamente dijo esto, como les cuento, también felicito al Barça y demás, pero me parece que eso estuvo un poco de más en el sentido de que, bueno, te toca hacer autocrítica, hablar del partido. Dijo también que ellas no estuvieron bien y todo esto, pero lo de que tienen ocho Champions, que como dije, lo dijo en un par de entrevistas, en español, en inglés, bueno. Le tocaba simplemente hablar de lo del sábado, todo mi respeto es también al Olympique de Lyon, porque tener ocho Champions no es un dato menor, no es un detalle, pero no se puede vivir del pasado. Lo que importa es que esta Champions la ganó nuestro amado Barça femenino, así que lo de Damaris, como les cuento, me parece de mala perdedora. Ahora, cosas que me parecieron sí más por ahí cuestionables, por ahí no se está hablando tanto, es por ejemplo el no pasillo del Lyon a las campeonas. O sea, eso me pareció mucho más tremendo que esto que dijo Damaris. El Barça le hizo su pasillo al Lyon, a las árbitras y todo eso, y después el Lyon recibió su medalla y se fue por ahí a un costadito y no hizo el pasillo a las campeonas. Eso me parece mucho más terrible o mucho más polémico que lo que dijo Damaris. Otra cosa también, la gran mayoría de las jugadoras del Lyon, no así Ada Hegerberg, y si mal no recuerdo tampoco Les Sommer, la gran mayoría de las jugadoras del Olympique de Lyon se quitaron la medalla de plato, ¿sí? Se quitaban la medalla. Eso es algo que a mí no me gusta para nada, no me gustaría que lo hagan mis jugadores, las jugadoras de mi equipo. Por ejemplo, cuando perdimos en Turín, Aitana, no solo se dejó puesta la medalla de subcampeona, sino que además la ofreció, y eso para mí me parece enorme como jugadora y como persona, hacerte cargo de ese subcampeonato, de todo lo que implica, ¿no? De haber perdido la final, pero también de haber llegado a esa final y todo el esfuerzo y todo el trabajo que implica eso. Entonces, bien por Ada, bien por Les Sommer, pido disculpas si me olvido a alguna que otra jugadora por dejarse la medalla puesta, y lo que sí me parece más, que a mí por lo menos no me gusta para nada, que la mayoría de las jugadoras del Olympique de Lyon se hayan quitado la medalla y si fuera aficionada del Lyon me molestaría mucho, pero me parece como quizás un poco más destacable que lo de Damaris. Otra cosa también, y ahora vamos con el dato de Aitana, tiene que ver con lo que dijo Bonpastor, que me pareció genial. Dijo, felicito al Barça por el título, pero también por esta afición. Para el fútbol femenino son un ejemplo que todos debemos seguir. Imagina un poco qué pueden sentir las jugadoras del Barça con 50.000 aficionados. Hay que felicitar a la afición y esto debe inspirarnos en Francia. También dijo que la decepción de perder la final es muy grande, porque perder una final y perder un título es muy duro, y que el Barça ha hecho un gran partido. Nuestra falta de eficacia ofensiva nos ha marcado, pero necesitaré más tiempo para analizarlo. Me parece muy, muy bien lo que dijo Bonpastor y esto para mí es lo más importante que hay que decir. Una de mis conclusiones más grandes de esta final, que de hecho la veníamos diciendo ya en Turín y ya en la prega de esta final, para mí es mucho más importante todo lo que genera el Barça en la gente, que al final eso es lo que importa, que las ocho champions que pueda tener un equipo en su vitrina. Digo, a mí déjame con dos o con tres champions, pero esa bandera gigante de Moveme el Mon y los 50.000 o 40.000 aficionados en Bilbao y toda la gente que lo vio desde su casa y demás, mil veces prefiero eso que los ocho o nueve títulos de champions que puedas tener en tu vitrina. Me encantó lo que dijo Bonpastor, son un ejemplo a seguir, que sea inspiración esto, y es para mí mi gran conclusión de toda esta final tiene que ver con eso. Lo que este equipo genera en la gente, que es donde está la vida, en una vitrina donde está el título, sí, por supuesto, precioso todo, eso también es importante porque al final en el fútbol se supone que uno busca ganar títulos, ganar partidos, pero en la calle y en la gente gana el Barça y eso para mí es importantísimo. Por último, el dato que les prometí, Aitana en lo que va de la temporada, teniendo en cuenta que quedan dos partidos de Liga F y un amistoso en México, ya ha jugado 3.000 minutos, 3.001 minutos según el Excel del canal de Fiebre. Sí, Aitana Bonmaty con este partido, con la final de Champions, ya ha llegado a 3.000 minutos jugados en todas las competiciones con el Barça en esta temporada. No estoy contando minutos con la selección de España, o sea, en realidad Aitana tiene más minutos, más de 3.000 minutos porque con España lo ha jugado todo, pero dato brutal, 3.000 minutos, 3.000 minutos Aitana Bonmaty ya temporada con el Barça contando Liga F Supercopa Champions y todavía quedan dos amistosos, perdón, sigo diciendo dos amistosos, un amistoso en México y dos partidos de Liga F, dos partidos oficiales, así que tremendo lo de Aitana esta temporada que decíamos también ayer en directo, creemos que se perfila fuertemente para un segundo balón de oro, sobre todo teniendo en cuenta que Hansen con Noruega, Noruega no le va tan bien, no va a jugar olímpicos, la selección noruega, así que bueno, Aitana que yo creo se perfila para un segundo balón de oro, completa más de 3.000 minutos y como jugadora contando selección bastante más de 3.000 minutos en lo que va de temporada, datazo, apúntenlo. Muchas gracias por haber llegado al final de este video, no olviden dejarse poderse like, suscribirse si todavía no lo hicieron y dejarme en la caja de comentarios qué piensan de lo que dijo Damaris, de las jugadoras que se quitaron la medalla en la Olimpíc de Lyon, lo que dijo Bon Pastor y por supuesto de este dato sobre Aitana Bon Mati. Les mando un abrazo enorme, chau chau.